En días pasados causó conmoción, terror, angustia e incluso hasta indignación una serie de más de 40 fotografías que se subieron a las redes sociales Y que aparentemente son imágenes que se tomaron en una casa de unos curanderos o hechiceros de magia negra en la localidad de Tebesa en Argelia Este lugar era conocido como la casa mágica o la fábrica mágica, se ubicaba, mejor dicho se ubica en el barrio Al-Agarat Y lo que ocurrió fue lo siguiente, aparentemente hubo un incendio cerca del vecindario, algunos vecinos entraron a este lugar pensando que habría alguna persona Y al entrar no solamente no había afectado el incendio sino que descubrieron con sorpresa cientos, hay quienes dicen que son miles, miles de fotografías de animales muertos y de objetos extraños relacionados con brujería Rápidamente se hicieron virales estas imágenes y ha habido mucha polémica con relación para saber que tipo de embrujo es cada foto A continuación les presento, hice una recopilación de aproximadamente 15 o 20 fotos para que ustedes se den una idea exacta del significado de cada fotografía Estas fotos algunas pueden herir las sensibilidades de las personas, les pedimos discreción porque son cosas de magia negra y son muy fuertes En esta primera imagen se observa un muñeco de tela de tamaño pequeño, cualquiera pudiera pensar que se trata de un muñeco voodoo Sin embargo como pueden ver tiene un candado metálico en los genitales, ¿cuál es el significado de esto? Esto es un trabajo de magia negra que se llama Orgunumirish y significa que es un trabajo para que la persona a la cual se lo están haciendo no tenga hijos Si el candado por ejemplo estuviera abierto o estuviera al revés, es decir volteado a como se ve en la imagen, esto sería para que la persona no tenga erecciones Esta de trabajo tiene una duración normalmente de 3 años, es decir si tú hiciste el trabajo y quieres que la víctima siga con este problema de no tener hijos Cada 3 años tienes que renovarlo, es un trabajo muy común sobre todo en África y en parte de Europa En la siguiente imagen se observa algo que no es muy común que se haga al menos en México Es un trabajo que se llama Nigrogmastage y es para que un matrimonio poco a poco se vaya destruyendo, se vaya separando Como pueden ver se utilizan caparazones de tortugas con hilo rojo, las fotografías de la pareja Y esto principalmente es para matrimonio, no se puede hacer para novios ni para amantes, es exclusivamente para matrimonios Y que es lo que ocurre, que se va dando un desgaste en la pareja y en un lapso menor de 2 años se separan de forma inminente ¿Esto por qué se hace? Porque hay otros hechizos que son más fuertes, es decir para que se separe una pareja rápidamente y se peleen Pero cuando ocurre esto es cuando se sospecha que es a través de un embrujo Por ese motivo pues la pareja lo pudiera romper si van con un hechicero de magia blanca Sin embargo estos trabajos son para que lentamente se separe la pareja y estos no sospechen que se debe a la magia negra Cabe destacar que las dos tortugas o los dos caparazones que se utilizan de las tortugas tienen que ser de tortugas macho Esto es un enigma, no se sabe exactamente el motivo y curiosamente hay trabajos en donde se utilizan 3 tortugas Es decir, este matrimonio tiene un hijo y también quieren que se separe de ellos y se peleen Se utiliza una tercera tortuga para que el rompimiento sea de toda la familia En la fotografía que estamos viendo a continuación se observa a un joven matrimonio, a la mamá del novio en medio Y los hilos negros que están en la parte de arriba que están cosidos en las cabezas de la pareja Significa un dominio total por parte de la persona del medio Es decir, la mamá del novio lo que quería hacer con ese trabajo de magia negra es dominar en todo a esta mujer Si se dan cuenta también tiene cosido parte de hilo en lo que vendría siendo su estómago Y esto es para que tenga un dominio total, un sometimiento Por algún motivo esta señora, la suegra, quería someter a su nuera Esta fotografía es muy interesante porque si se dan cuenta ahí hay un texto Hay un texto que está escrito en el idioma tradicional de Argelia, el árabe Y también en un dialecto, el dialecto berebé Cualquiera pudiera pensar que se trata de un amarre porque hay una pareja Sin embargo, la simbología es diferente Cuando se pone un candado metálico del lado izquierdo hacia arriba de las fotografías Significa un sometimiento comercial ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la traducción de la nota Es que esta pareja, independientemente si son familia, si son matrimonio, etc. Tienen un negocio y el que hizo el trabajo los está tratando de someter Posiblemente sea un socio o la competencia en caso de que tengan una empresa Y el motivo de hacer esto es para que ellos se peleen Se separen comercialmente hablando Para que se hunda el negocio Para que ya no lo tengan Y bueno, ese es el objetivo principal de este trabajo de magia negra Y la bolsita que ven en medio También son aproximadamente 6 o 7 ingredientes Tanto de líquidos como sólidos Que se ponen siempre en medio Y se tienen que dejar siempre sobre tierra Por eso ven que está aquí en esta parte del piso Y esto normalmente es un trabajo muy efectivo Que en menos de un mes funciona Para que quiebre la empresa o el negocio en donde estén estas personas Este bulto blanco de tela Que está en un rincón allí junto a la tierra Y si se dan cuenta hay plumas de animal Es un simbolismo muy fuerte Es parte de un procedimiento de un trabajo de brujería No es el trabajo como tal Es para que una pareja no pueda tener hijos Se supone que dentro de esta tela blanca Están las fotografías de la pareja Es una continuación de uno de los trabajos En una de las fotos que ya vimos Y las plumas de animal Para eso se ponen Para que precisamente esta pareja No pueda tener hijos Y se tiene que poner en los rincones De la casa en donde se hacen los embrujos Lo que estamos viendo a continuación Tiene una lógica a simple vista El filo que ven en el cuello de este muchacho En efecto se trata de un trabajo de magia negra Para asesinar, para matar a esta persona Pero ojo cuando se pone un filo O se pone algo metálico en lo que es el cuello Es para que tenga una muerte espantosa Una muerte dolorosa y fulminante Es decir la persona que le hizo el trabajo A este joven evidentemente lo odiaba mucho O era a lo mejor el hijo de su enemigo O precisamente él Y eso significa que de una manera rápida Y de una manera cruel Va a tener una muerte espantosa En la siguiente imagen Vemos un trabajo de magia negra Traducido al español Se podría traducir como Desgaste de salud Es para que poco a poco Le vaya yendo mal en cuestiones de salud Ya sea que si tiene alguna enfermedad Esta se le dispare Y es para que completamente quede privada De sus facultades normales En cuanto a su físico Es decir para que quede en cama Para que no pueda caminar Para que no pueda valerse por sí misma No es propiamente un trabajo de muerte Pero si para dejarte en cama Y para dejarte privada De no hacer todo lo que normalmente hacías Este trabajo es muy tradicional En el norte de África Se llama Rabarajol Inig Es un amarre básico Para cuando quieres andar Con una mujer Que no te hace caso Es decir No precisamente para casarte con ella Pero si para ser novios O para estar cerca de la persona Que es lo que se hace Se pone un hilo de color negro Rodeando la foto de la persona Una piedra dorada en la frente Se pinta en color rojo Siempre tiene que ser en color rojo Que es lo que simboliza el amor El nombre de la persona Y a un costado de estas Así descubrimos la foto Pero a un costado debe estar La fotografía del galán En este caso Y este amarre Es un amarre Que normalmente se tarda De tres a cuatro meses Es decir Con esto conquistas a la chica Estás tres, cuatro meses con ella Y ya dependiendo Si tú quieres continuar con ella Se hace una larga de duración mayor O si quedas decepcionado Pues simple y sencillamente Termina este amarre La joven se aleja de ti Y ya Es absolutamente todo lo que se hace Lo que están viendo a continuación Se llama Gurs Oseye Amulak Es un sometimiento De herencia ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que ven en la fotografía Aparentemente heredó dinero Propiedades o algo por el estilo Y algún familiar O alguien que esté involucrado En esta herencia Le hacen este tipo de trabajo Para que ella ceda todos los derechos Hacia otra persona Es algo que también es muy común Principalmente en África Con trabajos relacionados con herencia Desgraciadamente los bebés Los niños también son involucrados En magia negra Y esto que ven a continuación No piensen que se trata De que querían matar a este bebé Simple y sencillamente Es un trabajo de magia negra Que se hace Para quitarle la patria Portestad A la mamá O al papá Lo más probable Que algún matrimonio Se haya disuelto Se estén peleando Se estén divorciando Y a lo mejor el papá O la mamá Aquí pues no podemos saberlo Porque solamente se ve la imagen Con estos alfileres Uno de ellos dos Hizo este trabajo Para quedarse Con los derechos De el niño Y lo que vemos en esta foto Es un trabajo muy similar Poner esta llave Bueno, si dan cuenta Tiene un escrito Un escrito berebé Sobre la foto de la niña Esto simboliza Junto a la llave Y las dos fotografías Que esta mujer Quiere quedarse Con esta niña No sabemos si es la madrastra O a lo mejor También tiene un pleito Con el papá de la niña Pero esto se hace Para quedarse Con los derechos legales De esta niña Y si se dan cuenta Abajo de las dos fotografías Hay una especie De masa De color café Son los artilugios Normales que se hacen Se llama Basdirimurua Así se llama Este tipo de compuesto Que se hace Y que se pone siempre En bolsas Ya sea transparentes O bolsas azules Para que este trabajo Haga efecto En ocasiones También se debe enterrar A mínimo medio metro Bajo tierra En esta imagen Vemos una aguja Vemos cabello humano Esto normalmente Se utiliza más cabello Posiblemente Cuando tomaron la fotografía Solamente quedaba parte De esto Se hace para que La persona tenga Fuertes dolores de cabeza Para que no pueda razonar Para que constantemente Está enferma Y no pueda tomar Decisiones óptimas Normalmente A la gente Que padece de migraña Hay personas Que les hacen este trabajo Para que permanentemente Y aún más Tengan los dolores Y ellos no sospechen De que se trata De un embrujo Y simple y sencillamente Piensen que se trata De la migraña ¿Cómo funciona este hechizo? Que se llama Al Gribis Elof Se tiene que utilizar Una fotografía De la víctima Una prenda Ya sea una camisa Una blusa Dependiendo del sexo De la persona Se clava la aguja Se deja clavada Permanentemente Junto con el cabello Y de esta forma funciona Es un poco más complicado Porque se necesita Un mechón de cabello De la víctima Es decir Si tú no tienes Un contacto directo Con la persona Que quieres embrujar Pues difícilmente Podrás conseguir Un mechón de su cabello ¿Qué observamos En esta fotografía? Una muñeca Con las manos Atadas a la espalda Con cinta De color negro Cinta o soga De color negro Esto significa Sometimiento total De la persona Se puede hacer En cualquier aspecto Es decir Si tú tienes Un negocio Y tienes un socio Y quieres eliminarlo Se hace de esta forma Para que solamente Tus decisiones Influyan También se hace Con los papás Increíblemente Según estuve investigando En África Es muy común Que los hijos Los hijos mayores de edad De pronto Hagan estos hechizos Para sus papás Para someterlos También se hace En matrimonios Aunque no es muy común Para eso se hace Para cuando se trata De matrimonios Se hace con hilos rojos Y de otra forma Pero esto Normalmente se hace Para tener la voluntad De la persona A la cual Quieres embrujar Incluso cuando tienes Un pleito Con un vecino A lo mejor Se hace esto Para que el vecino Haga lo que tú digas O para cualquier Otro tipo De cosas Relacionadas Con sometimiento Y el embrujo Se llama Gurs Amil Alaui Esta foto Me llamó la atención Porque si se dan cuenta En la parte de abajo Junto a los pies De esa persona Se ve una especie De hoz Es una hoz especial Que se utiliza Para romper Los hilos Las sogas O los papeles Que se usan En varios De los embrujos De magia negra Es tan quisquillosa O tan detallada De varios De los rituales De la magia negra Que hasta la forma En que lo cortas Aplica Para que Funcionen estos hechizos Es decir No puedes agarrar Una tijera cualquiera No puedes agarrar Cualquier instrumento Tienen que ser Objetos ritualizados Como esta hoz O koa Que es la que Normalmente se usa Y que se nota A simple vista Que es la que Siempre se usaba Esto que ven acá Esto es un amuleto De protección Obviamente hecho Con magia negra Los símbolos Que se ven allá Es protección Para que no le pase Nada a la persona En cuestiones de salud De dinero O de amor Normalmente la gente Se lo cuelga En el cuello O bien lo guarda En la bolsa izquierda Del pantalón En el caso De los varones Y en el caso De las mujeres También se usa De la misma forma Son hechos De magia negra Y se supone Que si alguien Que está cerca De ti Te quiere hacer algo Inmediatamente Tendrá Tendrá dos fuertes Dolores de cabeza Y bueno Es una forma De protección Que se usa Ahí en el norte De África Lo que estamos viendo En esta foto También se trata De un amarre Pero aquí La diferencia Es que este amarre Fue hecho Por una mujer Para que este matrimonio O esta pareja Que se ve En la imagen Se separe Es muy posible Que se trate Del amante De este hombre Que está buscando La forma De que se separen Definitivamente Para que ella Se quede Con el novio Pero ojo También hay ocasiones En donde las mujeres Hacen este tipo De trabajos Sin que el novio O el marido Se de cuenta O lo descubra Es decir No necesariamente La mujer Que hizo este trabajo Es amante De la persona Que está ahí A lo mejor Solamente está enamorada De esta persona Y lo primero Que está haciendo Es romper este matrimonio Para posteriormente Demostrarle sus intenciones A esta persona Y nos damos cuenta Y como descubrimos Que se trata De una mujer Que está detrás De este hombre Porque el alfiler Que ven Está marcando Lo que es Está destruyendo El cuerpo De el hombre Si por ejemplo Ese alfiler Estuviera en la mujer Entonces sería O pensaríamos Que es un hombre O una persona Que está en busca Del amor De la novia Lamentablemente También los animales Están involucrados En magia negra Y que significa esto El candado En la parte de arriba De la fotografía De este perro De esta mascota Y los escritos Que tiene ahí Es para que esta mascota Se muera Así como lo oyen Es para que le den muerte A la mascota ¿Por qué harían esto? Evidentemente A lo mejor El dueño de la mascota Quiere muchísimo A este perro Y quien hizo el embrujo Sabe esto Y por eso Quiere hacerlo sufrir De esta manera Eliminando a su mascota Desgraciadamente Hay trabajos de brujería En la cual Se hace este tipo De cosas Eliminar Al ser más querido Ya sea humano O en este caso Animal Lo que vemos A continuación Es otra variante De dominio De la mente Si se dan cuenta La víctima Tiene un pequeño alfiler Del lado derecho De su cerebro Y con lo que tiene Escrito en la cara Esto simboliza Es un embrujo Muy común Y es de los más baratos Que hay Es sometimiento Momentáneo De la voluntad Completa A lo mejor La víctima Quiere que firme Algún papel Algún documento Importante O que tome Una decisión A su favor No lo sabemos Pero este embrujo Es muy popular Por lo mismo De que es Muy económico Tres alfileres Con cabeza blanca En el cuerpo De una persona Que simboliza esto Que alguien Está tratando De alejar A este hombre De una mujer Muy posiblemente Se trate Sean Sean novios No es necesariamente Que sea un matrimonio Ya que esto se hace De una forma diferente Como mencionamos Al principio Posiblemente La suegra Posiblemente El suegro El exnovio Alguien está tratando De que este joven Se separe De una novia Que tiene O de alguien A la cual Le está haciendo El llegue Como se dice Popularmente Cuando son Tres alfileres Con cabeza blanca Que se ponen En el lado derecho Del cuerpo Tanto de A la altura Del corazón Como del estómago Y del pie Esto es Lo que simboliza Por último Esta fotografía Es contraria Digamos A la que vimos Hace unos momentos Con relación A una niña Es decir Este trabajo Fue hecho Para que esa niña Regrese con su mamá Ella Esta persona De la foto Es la mamá De esa niña Por algún motivo Se habrán separado No se si por cuestiones Legales O porque esta desaparecida Pero este trabajo Que es de magia negra Es para que la niña Regrese a los brazos De la madre En anteriores videos He mencionado Que tan solo En nuestro país En México Existen más de 100 tipos Diferentes de brujería Y magia negra Imagínense En todo el mundo Cuantos más habrán Lo que acabamos de ver Pues es básicamente Un resumen De los trabajos comunes O tradicionales Que se utilizan En el norte de África Y en toda esa zona Y obviamente Lo que apareció En el lugar conocido Como la fábrica mágica O la casa del mago De Tebesa Solamente Este video Solamente es para Que ustedes supieran Con mucha exactitud El significado De cada foto Evidentemente No es para que se haga Esto es algo lamentable Esto es algo muy negativo Y solamente lo subí De carácter informativo